Para disimular, eres peor que tu abuelita, que en paz descanse. ¿A qué tiene ojo a Ramón? ¿Qué es eso? Lo que quedó de su camisa nueva en después de meterla a la lavadora que usted arregló. ¡Eso es una camisa que me costó 15 mil pesos! ¿15 mil pesos? ¿Y por qué le compras camisas de 15 mil pesos a mi papá? ¿Y por qué no? Vamos a ver. Porque de la forma como tú te vistes, da lo mismo que te pongas un suéter o te pongas un... ¡Ay! Definitivamente hoy no es mi día. Bueno, pero no estamos hablando de la camisa, sino de la lavadora. ¿Qué hacemos con la lavadora? Pues, pues... Será llamar otra vez al mecánico. Para estas cosas hay que uno estudiar. Estudiar, Josefita. Cualquiera no le mete la mano a una lavadora. Cierto que no, Rómulo. Y a otras cosas, tampoco. Tampoco. Uy, usted, si no... Hola. Usted, si no, ¿qué, mi princesita? ¿Qué? No, usted sí. Después de que arreglé la lavadora, se quiere comer un tamalito que le prepare. ¿Pero con pancito y gaseosita? Con lo que usted quiera. Bueno, lista la lavadora y listo, lista la factura para su patrón. Es que esto no es una factura. Este es el plan económico del gobierno, por favor. Ay, pero mira, agradece que pudo arreglarle. Si no, en este momento estaríamos comprando lavadora nueva. Sí, pero con lo que cobró, debió ponerle, ¿qué? Pasacintas automático, espejos retrovisores y rines de magnesio. ¡Esto es un robo! Mira, Rómulo dijo que alguien había dejado la lavadora en muy mal estado. No, eso es lo que es. En el artículo de mañana voy a poner una denuncia. Me voy a quejar de los manuales que vienen con las lavadoras. ¿Y eso? ¿Qué haces con esa lavadora y ese secador en la mano? Ay, mami, voy a esconderlos. No sea que se dañen. Mi papá los descubra y le dé por arreglarlos. ¿Desconfías de tu papá? Ay, mami, lo quiero muchísimo como papá. Pero como mecánico lo odio. Bueno, ¿y tú qué haces con eso? La misma desconfianza con tu papá. Pues, reflexionándolo bien, creo que es el motor. Sí, es cuestión de arreglar el motor y listos. Mejor reflexionemos y no arreglemos la licuadora así, papi. Acuérdese de tu camisa, don Juan Ramón. Es que una licuadora no es lo mismo que una lavadora. Arreglar una licuadora es mamey. Para el que sabe arreglar licuadoras. Bueno. Hola. ¿Y esto qué es? Pues, parece una bola de cristal, ¿no? No parece una bola de cristal. Es una bola de cristal. Ahí vienen los mellizos, hombre. Los mellizos, muy bien. Juan Ramón, muy bien. Renatica, muy bien. Ramoncito, muy bien. Margarita, muy bien. El gringo, Teresita y su niña, muy bien. Todos muy bien. Bueno, y para contarme algo que ya sé, me invitó a tomar once, tía López. Yo pensé que le interesaría saber algo de la familia, ¿no? Pues, sí, yo sé de la familia todos los días. Pero es que puede ocurrir de repente algo, ¿no? Ramoncito. ¿Qué tan cierto es que usted está muy interesado en esa señorita? ¿Cuál señorita? Carolina, la chiqui, la vecina de Renata. Pues la conozco muy poco, pero sí, sí estoy interesado en ella, ¿por qué? ¿Qué tan interesado? Pues lo tan interesado que puede estar uno en una persona que le gusta. ¿No cree que esa señorita es muy joven? No le conviene. Tía López, eso no se sabe hasta que no hay una relación, hasta que uno no se conoce bien y todas esas cosas. Mejor de lo que usted y yo nos conocemos, Ramidito. Bueno, es que son relaciones distintas, tía López. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella es ella y usted es usted y... Bueno, usted... Yo... Pues que usted para mí es como una tía. Solamente eso. ¿Una tía? Pues sí, la tía de... de un tipo como Juan Ramón, que es mi amigo del alma y que debe convencerse que su trabajo es escribir y no arreglar licuadoras. Puse el pan en la tostadora y cuando saltó la tostada también saltó esto y la tostadora no volvió a funcionar. Y en la lavadora encontramos otras tres mil. Y otra en la licuadora. Tienes que dejar de comprarles bolas de cristal a los mellizos. Pero si yo no le compro bolas de cristal a los mellizos, me parecen peligrosísimas. Pueden tragárselas. ¿Y entonces de dónde salieron? A ver. ¡Don Ramón! ¿Vamos a salir un momentico a la licuadora? ¿Qué pasa, Josefa? ¿Se volvió a fundir el motor o qué? ¡No! Está ahí se hundió todo. ¡Ay! Había tres en la lavadora. Una en la licuadora y otra en la tostadora. Luego encontramos tres más en la nevera y una en la batidora. ¿Y de dónde salieron? ¡Ya te lo dije! De la lavadora, de la tostadora, de la licuadora, de la nevera y de la batidora. Sí, hermano, pero ¿cómo llegaron ahí? Pues... Bueno, la única explicación son los mellizos. Ellos son los únicos capaces de meter las bolas de cristal dentro de todos los motores de los aparatos. Te equivocas, Loli. Los mellizos no tienen bolas de cristal. ¡Mami! ¡Estas bolas! Nunca se las compro por nada que se las traje. Pero entonces, ¿de dónde salieron? La tengo mucho. ¿Tienes qué? La explicación a las bolas de cristal. El otro día te estabas quejando porque decías que los aparatos se dañaban frecuentemente y te iban a quebrar con las cuentas del mecánico, ¿no? Sí, sí. ¿Y? Esa es la explicación. El mecánico. ¿El mecánico tiene bolas de cristal? Pues había que preguntarle a él, tía. ¡Ramoncito! Explícate, Ramiro. Según el cabezón, el mecánico gallinacea a Josefa, ¿cierto? ¿Y Josefa le gallinacea al mecánico? Pues esa es la explicación a estas bolas de cristal, mi hermano. No puede ser, mi señora. Pues así es, Josefa. La primera vez que el mecánico vino a arreglar la estufa, le puso bolas de cristal a todos los aparatos para que se dañaran y lo volvieran a llamar. Y eso es lo que hace cada vez que viene. Y así quiere ser el papá de la María Josefa. ¿Cómo así, Josefa? Pues no, 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 nada, mi señora, nada. Que si es mucho lo desgraciado, es desgraciado, ¿no, mi señora? Bueno, pues la... Esa es la clase de tipos que tienen fregado este país, mi señora. Pura deshonestidad. Pero ya va a ver, oyó, ya va a ver. ¿Yo? No, no, usted no, mi señora, el Rómulo ese. Ya va a ver, oyó, que ya va a ver. Pa' que aprenda.